La Cámara Alta anunciaron que van a presentar una iniciativa para que nunca caduque el delito de violación contra menores de edad. La voz y el dolor de las víctimas por violaciones sexuales en contra de menores de edad llegaron hasta el Senado de la República. Esto ocurrió en un foro convocado por la Comisión de la Niñez y la Adolescencia, en donde senadores de Morena y el PAN anunciaron reformas para acabar con la impunidad de este delito. Según cifras proporcionadas en este foro, en el hogar se perpetran 6 de cada 10 crímenes de violencia sexual y 4 de cada 10 a menores de 15 años de edad. Y solo se denuncia uno de cada 10 casos, mientras que logran justicia menos del 2% de las víctimas. En 2015, más de 300 menores de edad requirieron atención hospitalaria por casos de violencia sexual. Mi hija fue violada por su padre biológico. A la edad de dos años, cuatro meses. Mi niña, durante seis días, vivió un infierno a manos de quien se supone debía protegerla y cuidarla. Sangre de su sangre. Y hoy, después de casi cuatro años de luchas interminables, en varios tribunales mi niña aún no encuentra justicia. Su caso sigue impune. Cuando yo era niña, me violó un sacerdote legionario de Cristo llamado Fernando Martínez. Me violaban en la capilla mientras yo me confesaba, aprovechando evidentemente que yo no entendía qué estaba pasando. Yo tenía ocho años. Senadores prometieron cambios legales para castigar el abuso sexual a menores. Vamos a presentar una iniciativa de ley para que el crimen de violencia sexual no prescriba jamás. No puedes demandarme. Han pasado más de 10 años, le dijo su padre. Mi delito ya expiró. Olvídalo. Hoy le decimos a este padre que no, que su delito no ha expirado y que nos vamos a hacer cargo de ello. Es tiempo de romper el silencio. Las iniciativas para cambiar las leyes y hacer justicia a niños y niñas que son abusados sexualmente se presentarán en el periodo que iniciará el próximo 1 de septiembre. Con información de Claudia Flores Barreto, Noticieros Televista. Despierta.